El trabajo de la directora de casting es hacer una propuesta para la directora y la productora de qué talentos quedan para interpretar qué personajes. Y para esto tengo que leer primero, estudiar, tener juntas creativas. Y con esto ya hago una convocatoria a las actrices y actores que piense que son ideales para interpretar esos roles. Eso es lo que yo les digo, no se olviden de que de este momentito, de estos dos minutos que tienen, dependen semanas de trabajo.